Es una vacuna que se va a colocar, es estival, marzo, abril, mayo, junio y julio, porque es un virus que ataca en el invierno más que nada. Entonces, nosotros tenemos distribuida la vacuna en todos los centros de salud, ya se están vacunando porque es de semanas muy estrictas, entre las 32 y 36 semanas del embarazo, más 6 días. No 7 días, porque ya pasaría a cumplir 37 semanas. Eso es tajante como se maneja las semanas de embarazo. Y estamos vacunando, estamos vacunando en Vitaflores, se ha vacunado en el SIC, se ha vacunado una en los árboles, porque, bueno, dependiendo las semanas que tengan y que a la embarazada justo le toque ese día el control, la vacuna está disponible en los centros de salud. Esa sí está en todos los centros de salud, la tengo yo en el área, en el vacunatorio que pronto a inaugurar y también el vacunatorio del Scarabelli que funciona en la calle Delgado. Recordemos que esta vacuna protege al bebé. Claro. La mamá le pasa anticuerpos al bebé para evitar esas internaciones, que es la bronquiolitis, para evitar esas internaciones y las secuelas que esa patología puede dejar. Estamos a la espera de una inauguración que siempre hace la jefa de inmunización, el ministro en alguna escuela, pero nosotros en las escuelas de Tunuyán ya estamos averiguando la matrícula porque este año se vacuna la corte, porque ahora se vacuna por corte en la escuela, que puede estar en jardín o prejardín, así que es la corte 2019. Y la corte 2013, que puede estar algunos en quinto y algunos en sexto grado, porque se vacuna por corte, por año nacido. Y la corte, para que por ahí no la entiende el resto de la población, es de los nacidos el primero de enero, a ver, hablemos de la corte de 2013, es nacido el primero de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013. Todos ellos entran en esa corte. A ellos hay que vacunarlos a todos, que son tres vacunitas. Ya redujeron también una de las dosis de HPV, así que con una dosis está totalmente protegido contra el HPV, así que se va a colocar una dosis de HPV, la A celular y la meningococo. Esas son las vacunas de sexto grado, la llamamos mal sexto, es la corte 2013. Y para la corte 2019, que puede estar en prejardín o jardín, son la vacuna triple viral, dependiendo de las dosis que tenga, se coloca DPT, que es contradicteria, pertusi y tétano, varicela, porque ahora ya llevan dos dosis de varicela a nuestros niños, y se va a colocar sal, que es la que antes era la gotita, hoy ya es intramuscular, que es la vacuna para la polio. El Ministerio de Educación, cada escuela nos informa qué cantidad de niños tienen de esas dos cortes que pedimos, y nosotros hacemos los pedidos a Mendoza y nos mandan la documentación para que se llenen las escuelas e ir a vacunar.